¿Para qué estoy ganando el dinero? ¿Para vestir bien o para vivir la vida que yo me merezco? Décimo Encuentro Internacional de Mentes Maestras Lo que nosotros le pongamos a nuestra mente, eso es lo que nosotros vamos a obtener En estos 10 días, desarrollarás tu mentalidad en diferentes áreas de tu vida, tales como Conciencia de Abundancia ¿Cómo están ganando dinero? ¿Cuánto están ahorrando? No es lo que ganas, es cuánto te quedas tú después de que ganas dinero Reserva tu espacio ahora mismo, llamando al 1-732-772-3117 No pongamos nuestro futuro en manos de nuestros hijos Una producción de www.centrodesuperacionpersonali.com Donde tu éxito es nuestra misión